Hace tres años le dije a mi hija mayor, toma una foto a estos 50 céntimos que tengo. Hoy, hace tres años, yo le decía con lágrimas en los ojos, no sé qué va a pasar más adelante, pero hoy estoy en crisis terrible. Eso fue hace tres años y yo no podía visionar esto, por ejemplo. No estaba en mi mente ver esto, no estaba en mi mente 113 mil seguidores hoy a la fecha en Facebook, no estaba en mi mente que venga gente, personas ansiosas de aprender de otros países como lo han venido el día de hoy. Y quiero empezar de esta manera, porque si tú estás sentado aquí y el día de hoy estás invirtiendo en tu conocimiento, déjame decirte, te lo digo así de corazón, no sabes lo que te viene, de verdad. Y te lo digo, no es una palabrita, no, no, no es una frase, te lo digo, no sabes lo que te viene, no tienes ni idea. Probablemente me vas a contar en Facebook o en YouTube, tu familia será testigo de lo que vamos a hacer este día, de lo que tú puedas aplicar, de lo que tú puedas hacer en tu vida, en tu familia, tus hijos te van a agradecer, porque el paso que estás haciendo el día de hoy, de verdad, es el paso más importante. Hace una hora estaba grabando para las redes sociales, grabando, va a salir probablemente en tres días. Y lo que yo decía, en ese momento, más saliendo del corazón que del pensamiento, tengo la enorme responsabilidad de estar al frente ante cientos de personas y poderle transformar su vida en el área financiera. Personas que toda una vida hemos vivido rodeado en un ambiente de gasto, donde toda una vida hemos rodeado de un ambiente de dependencia laboral, donde papá y mamá nos decían que la mejor forma de guardar tu plata es el banco, que ahí está seguro. Cuando mi papá me decía que estudie, me decía que estudie para conseguir un buen trabajo. Y probablemente muchos de ustedes han pasado lo mismo. Y yo decía en ese video que tengo la enorme responsabilidad, en dos días, frente a 20 años vividos, 30, 40, de poder cambiar la forma de pensar y que el día domingo, mañana, cuando nos despidamos, realmente haya conseguido muchas ganas de parte de ustedes cuando se retiren a sus hogares, mucha fuerza de voluntad para hacer las cosas que van a aprender, porque ustedes ni se imaginan lo que van a aprender acá, ni se imaginan, y que pueda conseguir que de verdad ustedes cuando se vayan, digan a sí mismo, hoy sí empiezo. Hoy sábado y mañana domingo, la pelota va a estar acá, yo me voy a jugar mi partido, pero después el domingo cuando te vayas, yo te la voy a tocar y cada quien es responsable del partido que se juegue afuera. Te cuento que hay cientos de personas que están jugando solo su partido y están haciendo dinero, están transformando su vida. Y déjame decirte una frase media arrogante, pero real. Si estás acá, vas a aprender demasiado. Demasiado. Porque lo que vas a escuchar, no hay un libro, no hay un video, no hay ni en otros idiomas, porque lo que te voy a hablar acá es la experiencia propia de uno y vas a ver todo, todo, todo lo que te vamos a explicarte. Quería empezar esta mañana diciéndote, como empecé mis primeras palabras, hoy para ti es esto, después de tres años no sabes dónde vas a estar, pero quiero que me lo cuentes, quiero que me digas qué fue de ti de acá tres años. Hace tres años yo pateaba lata, quebré enormemente, no tenía ni para la comida hace tres años. Hace tres años lo único que veía era el túnel de la oscuridad. Hace tres años no tenía amigos, porque todos se fueron. Hace tres años tuve que empezar de nuevo. Empezar de nuevo era la única alternativa. Tenía que hacer lo que sabía hacer. Y hoy te traslado ese mismo pensamiento. No sé en qué situación económica estás pasando, pero si estás acá, estás en el lugar correcto para empezar a cambiar y transformar tu vida financiera, tuya y la de tu familia. Yo quiero un aplauso para ustedes. De verdad, lo siento así de corazón. Siento de corazón decirte esto y que empecemos por cosas en el presente, por cosas que realmente nos van a transformar.